Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, mucho es poco para mí, yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, mucho es mucho para mí, quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país será posible. Si se quiere, quiero un ritmo, que venga el alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Si se quiere, quiero un ritmo, que venga el alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Bien, 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 vamos arriba, vamos arriba nosotros, vamos arriba nosotros, que no descaiga. Tengo todas las cábalas, cerrada en la puerta tirándose las motas, dice, ¿qué hace este gordo? Bueno, lo importante es la actitud, ¿verdad? Claro, yo tengo todas las cábalas, yo soy muy de la lenteja, como mucha lenteja, después claro, aprovecho la hora de los puestos para participar. No, no, Montes, no, juicio, cochino, qué cochino, juicio. Yo aparezco con la cábala, yo aparezco todo desnudo, en la escena del 31, toda la mesa armada, los niños, todo. Yo aparezco totalmente como Dios, mientras fue al mundo con los pan dulce, los budín ingles. Ay, no, Montes. El calzoncillo todo amarillo, como Martín, esto. Y además yo quiero ver, me calza por acá el calzoncillo. No. ¿Viste? Porque no me gusta... Yo no quiero pedir algo. Yo antes usaba el sleeper, antes usaba el sleeper. ¿Y ahora un boxer? Claro, pero se me quedaba muy... la panza me tapaba todo el sleeper. ¿Se acuerda que fuimos juntos a comprar el calzoncillo? Sí, ahí mi señora me compró, Marta me compró, el que es tipo... Ah, bien. Hasta acá. Se usa, se usa en alto. Se usa en alto. Sí, mico, el astillado. Tiro alto, tiro alto. No, le decía que se acuerda que lo fuimos a comprar juntos, el color de la ropa interior. Sí, 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 no sabés. Fuimos con Montes. Yo quiero ver el 2 de enero. Yo me probaba y Martín abría y me decía, ¿cómo me queda? Bien, 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 un talle más, un talle más. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Yo quisiera ver el 2 de enero la foto de Martín, por favor, Tincho. Prometelo por las nenas. Por las nenas. Yo la traigo, pero queda acá, la cortita. Sí, sí, la cortita. Amarilla. Pero que apunta él, este llegue también. ¡La cara encanta! ¡Ah! No, Catalina. No es necesario. No, no, no. La quiero. ¿Qué estás haciendo, Catita? ¿Estás con los abrojos o qué estás? ¿Con los hilojos? ¿Eh? ¿Estás enojada? ¿Estás jodando? Está enojada, che. ¿Qué pasa? ¿Estás cortando el pasto, mija? No, te hagas el vivo. Hacé uno, echó el pan ahí, mija, vamos. ¿Qué cocinás vos hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, Catita? ¿Qué ensalada? ¿Vos qué cocinás hoy? Ay, ensalada. ¿Ensalada hoy 31? Sí. ¡Claro! ¿Cómo es ensalada hoy? No quiero decirlo, vas a comer el martes que viene. Pará, pero para acompañar el pollo rollado, el lechón, el cordero. ¿El biteltoné? ¿El biteltoné? ¿Viste que para las fiestas siempre cae la tía con el biteltoné? Sí, exacto. ¿Qué es una porquería? ¿Por qué? ¡No, no! Tía, tía, y nadie le dice nada a la tía, ¿viste? Porque está como pobre tía, ¿viste? Claro. Que viene con el biteltoné, ¿viste? No, tía, arrancá para allá, tía. Bueno, arrancó la temporada, a media máquina, mirá lo que es esto. Punta del Este dice que no está lleno, ¿viste? Que no está todo el turismo, a media máquina. Nunca está lleno. Nunca está lleno. ¿Cómo lloran también, eh, Facu? Lloran lindo allá. Hasta que vayamos el Facu y yo, ahora el fin de semana vamos con el Facu para ahí. ¿En serio? Rompemos todo, alquilamos 3, 4 casas cada uno. Ah, qué gracia. Para tenerlo. Pero nos gusta tener en distintas zonas de Punta del Este. Por ejemplo, a mí me gusta más la Playa Mansa. Una para Brava, otra para la zona este. ¿Le gusta surfear también? Y la Playa, Punta del Este, la Mansa y la Brava, es las dos cosas que hay allá. No hay más nada. No, ¿cómo las dos? Y después está la calle principal, Grolero. ¿Cómo? ¿Quién? Grolero. Grolero. Gorlero. José Ignacio, José Ignacio, que es un amigo del Facu, que siempre va también. Y bueno, y Gabriel Barbosa fue elegido el mejor futbolista de América. ¿Quién es? No lo tengo que este. ¿Quién es? El de... Gabi Gó. Gabi Gó. Flamengo. El de Flamengo. Claro. Claro. Pero este no es el botija que trabaja. En el que metió el gola, los dos goles al final con River en la Copa... No, pensé que era la botija que trabaja acá el peluquero, el Tiago. El de Tratadores, claro. Es parecido a Tiago. ¿Dónde está el Tiago? Ahí se va, mira. Es parecido a Tiago. Salió corriendo. Pensé que había salido en la tapa, Tiago. Bueno, Tabaré Vázquez, la relación con la calle Pou ha mejorado muchísimo. Sí. Vieron que están en la transición ellos y que al principio no se llevaban muy bien. Pero ahora, una vez comenzada la transición y que ambos cambiaron su actitud para que eso sucediera, para que mejorara. Muy bien. Claro. Yo estoy peleado contigo, Facu. ¿Y qué tocás? Cambiar mi actitud y vos también para poder arrimarnos. Y eso fue lo que hicieron Vázquez y la calle. Felicitaciones en nombre de todo el país. La verdad es que ahora nos llevamos mucho mejor. Yo, por ejemplo, ya no le digo más pompita, le digo presidente pompita. Yo también le hago chistes. Le digo que a partir de marzo se va a hacer realidad lo que yo decía, que el presidente Vázquez no está, está ausente. Bueno, vamos arriba con esto, hay que llevarse bien. El partido, esta te gusta a vos, Cuquita. A ver, a ver. El partido socialista, no por esto, pero por la que te voy a nombrar. El partido socialista sangra por la herida. Que surge con la conducción de Sibila, que es el nuevo secretario general. Daisy Turné se fue del comité central del partido socialista. Ay, no. Se fue, Daisy. Ay, no, te puedo creer. Amamos a Daisy. Daisy, vos no te podés ir jamás, Daisy. No, no se puede ir jamás. Nos morimos todos si te vas vos. La amamos a Daisy. Pero me voy igual. Y me voy, me tienen podrida. Y no solo me voy como política, sino que me voy como maestra. Fonoauta. Cantante de tangos. Me voy, me voy a hacer equitación en ponis del Prado. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Y qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. No sé por qué me puse a cantar eso. Porque lo canta Daisy esa canción. Me surgió y yo te dejo fluir. Yo te dejo fluir. ¿Qué sabes? ¡Bah, po! Anergia. ¿Eh? ¿Sabés cómo estoy goteando? Pero que yo hago una cosa. Lorena, poneme una estufa, cuaso. Lanzan una marca de ropa confeccionada. El ventilador, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Me decía, a ver que era pelado. La misma que usó coco, ¿no? Vos lo sabés, la gente en la casa. Ah, era pelado el gordo, era pelado. En el bocio. En el bocio. Se cambia el bocio. Lanzan una marca de ropa confeccionada con cáscara de banana. Para vos, Catita, que yo de la gastronomía. Muy bien. ¿Vos qué tirás todas ahí las cáscaras? Ahora me voy a hacer un lucito. Es una marca, Alen, que es una ropa de ropa de fallo en la Argentina, caracterizada por trabajar con telas de cáscara de banana y naranja. La empresa nació con el objetivo de reciclar la basura y transformarla en prendas de bajo impacto ambiental, explicó su creadora, Naná Metanshancián. Naná Metanshancián. No, 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 no. Le voy a decir cómo es, Cuca, a usted que le gusta la moda. Sí. Las prendas de cáscara de durazno son de verano. Buenas. Las de naranja y banana son media estación. Y para el invierno tenés sobre todo cáscara de sandía, que es mucho más abrigado. ¿Cómo saben? Las hechas de cáscara de banana son buenas, pero son muy caras. Comprás una y te pelás. Muy buena. Ojo, van a abrir dos tiendas acá. A ver. En durazno. Dos en la misma manzana. Igual no pasa naranja. ¿Sabés por qué? Porque salen a vender los productos al grito de ¡Compre melón! ¡Compre melón! Muy buena, vamos a seguir. Es lo que había, es lo que había. El humor. El físico-culturista, es físico-culturista y se casará con su muñeca inflable. ¿Cómo? ¿Cuántos casamientos? Es el amor de mi vida, dijo. Ay, no puedo creer. Es el amor de mi vida. Un actor y físico-culturista ruso llamado Yuri Tolokoncho-Kloncho. Mirá, caramba. Yuri Tolotroncho, yo qué sé. Le propuso matrimonio a su muñeca inflable. El deportista le presentó en comunidad en el Instagram a hace ocho meses como que era una joda, pero sin embargo, con el paso del tiempo reveló que se estaba enamorando de la muñeca y que era el amor de su vida. Sí, al principio sí, era muy callada, pero después, ¿cómo que se...? Este... No, juicio. No, al principio le dijeron, Cami, al principio le dijeron que por cuestiones legales no lo iban a dejar casarse, lógicamente. Pero él movió sus influencias y logró el permiso. Y sí, es un tipo que tiene muñeca. El tipo dijo que sus encuentros son muy intensos y termina agotado. Y a ella también le hicieron un reportaje y dijo, él también, me deja sin aire. Atención, 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 Andrés. Pará, pará, pará. Último momento. ¿Qué pasa? No hay casamiento. ¿Por qué? Se pinchó la relación. ¡No! Bueno, señoras y señores, feliz año para todos. Tengo todas las predicciones. Miren, predicciones para Aries, suerte en pila. Tauro, ojo con los cuernos. Virgo. Virgo, hace rato que no existí. Bueno, y así podría seguir. Escuchame. Un montón. Pero se la voy a dejar para Pitamiglio, que vino y que es la dueña del castillo y todo eso. Y les va a explicar todo lo que hay que hacer. Comer lenteja, tomar uva. Yo llegaré, yo llegaré. El último al año. Sabado, domingo, lunes, marzo, yo llegaré. Gracias a todos. Qué tremendo, qué tremendo.